Baila Calambre Mueve las manos, mueve los pies, mueve los hombros con rapidez Baila Calambre Baila Calambre Baila Calambre Baila Calambre Es lo más nuevo de la región y le inventó la concentración Desde el momento en que lo tocó, toda la raza se acalambró Baila Calambre Baila Calambre Baila Calambre Baila Calambre Hasta mi cegra se volvió, cuando llegó el calambre bailó Y de lo mucho que le gustó, hasta mi disco me lo robó Baila Calambre Baila Calambre Baila Calambre Baila Calambre Y vas a gozar Baila Calambre 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 Baila Calướna Baila Cal inclaseo No te lo vas a creer lo que vamos a hacer Ven a mi luna, ven a mi luna, ven a mi luna Ven a mi luna, como si fuera, no lo vamos a comer No sé lo que me pasa cuando estoy con ella Siento la confianza y digo cosas bellas Sé que no está bien lo que yo quiero hacer Gente del matrimonio, piensa en luna, ven a mi luna Ven a mi luna, ven a mi luna, ven a mi luna Ven a mi luna, ven a mi luna, ven a mi luna No te lo vas a creer lo que vamos a hacer Ven a mi luna, ven a mi luna, ven a mi luna Ven a mi luna, ven a mi luna, ven a mi luna No sé lo que me pasa cuando estoy con ella Ya siento la confianza y digo cosas bellas Te quedo, está bien lo que yo quiero hacer Que antes del 6 de enero piense en luna de miel Ven a mi luna, de mi, ven a mi luna, de mi No te lo vas a creer lo que vamos a hacer Ven a mi luna, de mi, ven a mi luna, de mi como si fuera un pastel no la vamos a comer El buen mayor No te lo vas a creer lo que vamos a comer